El cocinero es diseñador de alimentos, yo siempre digo que somos más diseñadores que artistas, hay una nueva cocina en casa que se está construyendo, a partir de que la mujer, por suerte, deja de tener la responsabilidad de estar en casa para cocinar, yo creo que va a haber un nuevo diseño en casa, pero basado por vuestros ojos y por vuestra creatividad. En la cocina hay muchas cosas que se han diseñado, muchísimas. La cocina se nutre de cosas diferentes a las que llegaban antes. La casa, la familia e incluso el hogar ha cambiado últimamente muchísimo, con lo que realmente sí que hay un campo brutal para empezar a reinventar cosas allí. La agilidad que se tiene cocinando, no se tiene como diseñando piezas. Hacer un trabajo creativo para otro creativo y, bueno, qué nivel de creativo, yo tenía como impresionado. Creemos que hemos conseguido coger las cosas buenas que existen y aportar sus conocimientos en la cocina, que nos iban dirigiendo todo el rato de cómo usar esto y cómo realmente sacarle el mejor partido. Esto se puede convertir en algo mucho, mucho más importante de lo que pensamos que es una línea filosófica de trabajo. No empezó como un encargo comercial. Quizás lo que hemos hecho es más un sistema de trabajo que creo divertido, ¿no? De crear en una escala pequeña muchas cosas. Generando propuestas que están un poco abiertas a que el usuario final participa un poco del espíritu creativo que tienes aquí, ¿no? Entonces ha sido un trabajo racionalizar y fijarnos mucho, sobre todo, en los usos de las cosas, en la función, que tenía que estar muy bien resuelta.